Hola amigos, ¿cómo están? Aquí una vez más con este video que les voy a demostrar cómo se puede decorar una torta o cake de Big Hero 6. Y espero que les guste. Bueno, primero vamos a necesitar un cake, torta o pastel de cualquier color. Luego agarramos tres porciones de masa elástica y colorantes azul para la ropa del niño, color marrón para el pelo o cabello, y luego el color piel para la cara y para las manos. Luego azúcar en polvo para ayudar con la masa, masa elástica blanca para el personaje, masa elástica roja para la cobertura del pastel o cake, el icing o crema pastelera blanca sabor vainilla, un rodillo, dos marcadores comestibles, uno negro y azul, y por último el diseño del papel de Big Hero 6 que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar el icing o la crema pastelera y vamos a ponerlo sobre el cake, a cubrirlo totalmente. Esto es lo que va a ayudar a que pueda pegar la masa elástica y no resbale. Una vez terminada vamos a agarrar un poco de azúcar, lo vamos a poner sobre la mesa y vamos a empezar. Agarramos un poco de masa elástica, vemos más o menos cuánto es lo que se necesita, luego vamos a empezar con el proceso, lo ponemos sobre la mesa, comenzamos a amasar y luego con el rollo vamos a comenzar a estirar. Luego de eso, una vez que hayamos terminado, se pone en la cubierta del cake y comenzamos a pegarla. Noten que cuando se ponga, inmediatamente tienen que comenzar a arreglar los bordes y hacer que todo lo posible para que no se rompa la masa o se haga unos huecos o algo. Simplemente comenzar a arreglarlo. Luego agarramos un cuchillo y comenzamos a sacar el resto. No lo vayan a botar lo sobrante porque a veces puede necesitar por algún una parte de la decoración si es que se lo desea. En este caso no lo voy a utilizar, pero si ustedes prefieren lo pueden hacer. Vamos a agarrar otro poco de azúcar en polvo y vamos a esporborearlo por la mesa y vamos a agarrar el color blanco. Esta masa elástica color blanca va a ser utilizado para hacer el personaje. Noten por favor que siempre cuando usen la masa elástica cierren la bolsa o cúbranlo porque si no se seca. Y hacemos el mismo procedimiento. Esta parte de la masa elástica no tiene que ser muy estirado, muy grande porque nada más lo necesitamos para el tamaño del personaje que es un poco pequeño. Noten que no quede en marca ni nada. Después de eso chequeamos más o menos el tamaño que deseamos y agarramos un cuchillo o cortador, lo que tengamos con filo y vamos a empezar a cortar los bordes. Luego de eso sacamos el resto y así queda. ¿Ven? Noten. Luego vamos a comenzar a hacer las marcas y vamos a agarrar y vamos a comenzar a pintar. Noten que estos marcadores se pueden conseguir en las tiendas. No es el marcador que usualmente usamos para pintar o hacer dibujos de la escuela. No. Esos son comestibles. Esos van a las tiendas en la sección donde hay cosas para cumpleaños o cosas para fiestas y ahí es donde van a conseguir. Hacemos los ojos, las manos y luego también el mismo procedimiento se hace con el color azul para la ropa de uno de los personajes que en este caso es la del niño. Se saca con mucho cuidado porque tiene mucho detalle. Luego chequeamos a ver el tamaño, si coincide o no. Y así queda. Las manos, el cuerpo, el pelo. Luego vamos a agarrar un poquito de agua y vamos a comenzar a pegarlo. Y así queda. Luego vamos a echar un poquito de agua encima que acuérdense que va a servir como pegamento y vamos a pegar la masa. Es lo único que tienen que hacer. Vamos a agarrar la crema pastelera y vamos a poner el color azul y lo vamos a poner dentro de las bolsas que se va a decorar. Y vamos a agarrar el borde en este caso. Y comenzamos. Nótese que ustedes pueden hacer cualquier decoración que quieran. En este caso yo nada más lo estoy haciendo con la boquilla grande para que ocupe más espacio. Luego agarramos el color blanco también. Lo hacemos con la boquilla estrella pequeña y lo comenzamos a rellenar. Algunos bordes o decoraciones que tengan hacia los costados. Luego de eso también lo ponemos en la parte de arriba. En todo el borde. Primero. Y así sucesivamente hasta que termine. Ok amigos. Este es el resultado final de nuestra torta o de nuestra cake. Y bueno como ven tienen muchos detalles y no está tan difícil y espero de que ustedes también en algún momento lo puedan hacer. Bye.